Cuando alguien se quiera ir, déjalo que se vaya. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de esta situación tan triste que se da cuando alguien quiere terminar la relación y la otra persona no quiere. Y entonces empieza a rogar, a suplicar, a dar razones y a hacer de todo para que no le dejen. Para quienes no me conocen, mi nombre es Florencia de FIS. Soy autora de los libros Recuperando a mi ex y tu abuelita tenía razón. Que si no los has leído, no sé qué estás esperando. Por aquí te voy a dejar el link. Y vamos a entrar al tema del día de hoy. Bueno, primero, esto no es una crítica a nadie. No estamos juzgando a quienes han estado en esta situación. De hecho, creo que todos lo hemos estado. Dios sabe que yo alguna vez estuve en una de estas situaciones. Y todos los adultos en algún momento lo estuvimos, o la gran mayoría. Y es que cuando alguien se quiere ir, no queremos que se vaya y empezamos a tratar de argumentar y defender la postura de por qué se debe de quedar, de lo buena que fue la relación, de lo buenos que fueron los momentos, de cómo no va a encontrar a nadie que le ame como nosotros, de cómo nos vamos a quedar destruidos porque nos deja. En fin, un sinfín de razones que se dan y cada quien lo hace a su estilo. Hay quien lo hace amenazando, hay quien lo hace llorando, hay quien lo hace hincándose, hay quien lo hace con chantajes de salud o de me voy a quitar la vida o me voy a morir. Cada quien tiene su versión de por favor no me dejes, pero existen. Porque en el momento duele mucho y parece que no nos vamos a sobreponer. Cuando alguien más toma la decisión de dejarnos, y aparentemente nos tomas por sorpresa, el dolor es muy grande. Pero ninguna relación termina de la noche a la mañana. Nunca, jamás. Muchos clientes inician su sesión de coaching diciéndome y éramos perfectos y todo iba de maravilla y de repente un día me dejó. Pero luego ya con las preguntas que voy haciendo me doy cuenta y ellos también, que las cosas venían mal hacía meses o años, dependiendo el caso. Entonces, uno, tú puedes estar en negación de todo lo que iba mal en la relación solo por miedo o solo porque fue la otra persona la que decidió dejarte. A lo mejor tú estabas pensando en irte y no lo hiciste y te entra este pánico y este dolor en el momento que el otro lo decide porque no fue una decisión tuya y la mente te está haciendo ahí trucos de ego para que dudes y para que te sientas lastimada o lastimado. El punto es que cuando alguien ya terminó de estar y cuando alguien ya se quiere ir, sea porque conoció a alguien más, porque se quiere sentir libre o por la razón que sea que esa persona se quiere ir, hay que dejarla que se vaya. Sin mayor drama, sin mayor llanto, sin mayor nada, porque nada le va a sacar de la cabeza el que quiere probar quién es fuera de la relación o el que quiera estar con otra persona si es que se va porque quiere estar con otra persona. Y yo sé que todos crecimos con esta idea de que lucha por su amor y el amor lo puede todo y usando estos términos como castrenses, como de guerra, luchar, conquistar y tal, cuando el amor no es eso, no tiene por qué ser una lucha. Y a veces la decisión más difícil, más bien siempre la decisión más difícil, es no hacer nada. Una cosa es que vayas tras alguien cuando la regaste y quieres probar que haya arrepentimiento y eso se hace hasta cierto punto. Tampoco va a ser una deuda eterna en la que nunca le vas a terminar de pagar y tienes que vivir rogándole porque eso tampoco es sano. Pero cuando no pasó nada de eso y la persona simplemente te dejó de querer, conoció a otra persona, se quiere ir del país o lo que sea, uno está en todo su derecho, todos podemos cambiar de opinión. Tú no estás exenta, yo tampoco, nadie lo estamos de un día a cambiar de parecer. Que hay gente que lo hace de una manera muy fea, sí, y esa es a la que primero hay que dejar ir porque te está enseñando quién es. Pero cuando alguien te dice que ya no te ama, es que no hay nada más que hacer, te está diciendo que ya no te ama. Suelta a la persona y dile, ok, vete y sé feliz. Muy probablemente cuando tú ya estés bien, esa persona va a regresar. Hay más de un 90% de probabilidad. Pero no te quedes con esa idea, simplemente suéltale. Porque entre más le pidas que se quede, más ganas va a tener de irse. Así somos los humanos. Y cuando lo hagas, confía en ti, en que tú puedes con esto, en que vas a estar bien, porque es un hecho que vas a estar bien. Invariablemente uno está mejor solo que con alguien que no quiere estar con nosotros. Porque nadie tiene por qué quedarse ni por lástima ni hacernos un favor. El que no valore y el que no quiere estar, que se salga y le abres la puerta y se la avientas para que le pegue una nalgada en el trasero. Sí, ¿verdad? Porque las nalgadas siempre son en el trasero. Bueno, la idea es esa. El punto es que si se quiere ir, que se vaya. Por mucho que duela, duele más rogar y que te sigan diciendo que no. Espero que el video te sirva, que me regales un like, que compartas, porque a mucha gente le hace falta ver esto. Y a ti te veo en el siguiente video. Te deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagas. ¡Suscríbete al canal!